Genaro García Luna recibía sobornos en cajas de cartón con dinero que era recolectado por varios cabecillas de carteles, que en su momento eran aliados como Joaquín El Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes, Arturo Beltrán Leiva y El Mayo Zambada, y llegó a recibir 1,5 millones de dólares mensuales. Así declaró Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, el expolicía federal que se declaró culpable por tráfico de cocaína y lavado de dinero y quien es testigo cooperante de la Fiscalía. Él es el primero en declarar en contra de Genaro García Luna en el juicio en su contra. A su salida, su abogado defensor César de Castro, acompañado de Linda Cristina Pereira y Luna García, esposa e hija de García Luna, no hicieron declaraciones a la prensa. Abogado, ¿algún comentario? ¿Cómo viste la sesión de hoy? ¿Qué se espera para mañana? ¿Te han dado suficientes pruebas ya y testigos los fiscales? El Grande también dijo que dentro de los beneficios que recibían a cambio de los sobornos a García Luna, estaban información estratégica para luchar contra carteles rivales, protección y hasta dotaciones de uniformes y camionetas, y credenciales de la Agencia Federal de Investigaciones AFI, dirigida por el acusado. El cónsul mexicano en Nueva York, Jorge Islas y a petición del acusado, ha estado presente en las audiencias de este juicio. Simplemente la asistencia consular que se le da a todo ciudadano que reclama la protección de derechos de su consulado. ¿García Luna hizo reclamo? ¿Has tenido algún reclamo? ¿Hirió alguna protección? Ya no me toca decirles. El juicio continuará este martes y miércoles y entrará en receso el día jueves por conflicto con el horario de los jurados que fue previamente acordado. Los viernes no habrá sesión, según anunció el juez Brian Cohen. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.